Aquí tenemos esta báscula Meter Toledo de la serie MS, es el modelo 8001. El cliente nos estaba informando que estaba presentando un error de temperatura y unos sonidos extraños. Pues sí se encontró problema en la tapa de carga donde va el adaptador y un inconveniente con el teclado. Entonces ya se hizo como tal la reparación de esas dos partes y ahorita vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a energizar con el adaptador y ahí escuchamos el ruido normal porque él calibra como la altura con unos engranajes que son mecánicos, por eso suena así. Entonces aquí ya podemos ver que ya inició normal, no nos está mostrando ninguna alerta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar unos pequeños objetos para ver que se incrementa como proporcional al tamaño. Vamos a hacer una pequeña interacción aquí con el teclado. Vamos a hacer una pequeña interacción aquí con el teclado. Podemos ver que está funcionando también el teclado bien, ya la vamos a enviar para que les puedan realizar pruebas allá en sitio.